Llega la hora de la mañana que todo el país espera Llega el gran Gustav Festejando una década en las cosas en su sitio Un actor, 25 personajes Y 10 años de sátira y risas Porque con la audiencia fue humor a primera vista Soy uno, soy, no lo follen Hola a todos, soy Luis de Lía Y yo soy Julio César, ¿verdad? No, Dios No, Dios La verdad que sí que yo voy a sacrificiar para ser Luis Suárez, ¿verdad? El humor salvará al mundo Claro que sí, ya estamos con el gran Gustav Sadefalet en una precisión Porque estaba leyendo la nota del país y un oyente me dice Che, esto de las tarjetas prepagas por las compras al exterior Saqué la tarjeta prepaga PrexCard Internacional de Mastercard y no la puedo usar Bueno, sí, al final el diario del país informa que el Ministerio de Economía le comunicó A los jerarcas de Fortex que las tarjetas prepagas emitidas a nombre de otras personas Estos usuarios eran válidas para las compras en el exterior por internet Lo que incluía a la Prex de Mastercard Que es la que las empresas de Currier le dan a sus clientes que no tenían tarjeta de crédito internacional Así que va a poder usarse efectivamente la prepaga Obviamente con las nuevas limitaciones que va a haber cuando empiezan a regir Y que dijimos cuáles eran las nuevas limitaciones Básicamente, bueno, siempre se va a cobrar un mínimo por kilo O sea, aunque traigas 20 gramos te van a cobrar como si fuera un kilo, ¿no? Que creo que son 20 dólares por kilo O sea que por más chiquita que sea la carga vas a tener un mínimo de 20 Y qué otra más... Bueno, y la más importante era esa Confirmar la mayoría de edad de la persona Y que la persona que compra sea la misma que paga Lo haga con la del Brow o con la de Mastercard, ¿no? Sí, las encomiendas van a ser recibidas por la misma persona que realizó la compra Sí, mayor de edad Y bueno, obviamente no podrá tener fines comerciales Y tiene que haber una descripción bastante más detallada de lo que se está trayendo Ahora está medio genérico Ah, y una que usted hacía Se incluyó dentro de las 5 compras permitidas por año A las de entrega no expresa como las de China por el correo Claro, el EMF Eso también te lo van a encajar dentro del tope que tenés Una pena Ahí sí que está Yo quiero ver cómo van a ser para comprar Ah, y bueno, por algo se está dilatando la aplicación Todo esto es porque saltaron los comerciantes Uruguay, ¿sí lo vos? Mirá Todo el mundo se trae todo de afuera y nosotros nos vendemos Exacto Cómo es el negocio Exacto Y bueno, por eso saltaron Pero ¿sabe qué? Yo no sé si Petaca toma importado, por ejemplo, ¿no? Él me parece que le da al Nacional Y así está, mirá, ahí viene Ahí viene Petaca Bueno, por acá Petacita Petacita ¡Vamos, niño! Petacita ¡Más fuerte! Petacita Petacita ¡Pasta! Petacita 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 Ese maquillaje, ese pantalón blanco A la usanza de un parodista De un hijo parodista Soy un síngaro Muy bien, pero sos fanático Soy fanático ¿No me dice grito? Sí, sí, síngaro Sí, sí, síngaro Le gusta Le voy a decir a Pinocho ¡Chari! ¡Chari! ¡No le tires agua! ¡No me tires agua! ¡Chari! ¡Chari! ¡En serio! Tiene un vomito de agua acá ¡Chari! Es como Drácula con el sol ¡Claro! ¡Tirarle agua a Petacita! ¡No! ¡Es agua! ¡Es agua! ¡No! 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 Petaca está, tranquilo ¡Hola, niños! ¡Hola! ¡Feliz! ¡Hola! ¡Feliz! ¡Eh! ¡Dos mil de... ¡Abaso! ¡Quince, quince! ¡Abaso! ¿Qué dice Abaso? El abrazo que cualquiera... ¡Abaso! ¿Cómo hacen los teletubbies? No, 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 los teletubbies en Abaso Todavía, ¿qué edad tiene 70 años? Sí, a mí me gustan mucho ¿Pero cuántos años tenés, nene? ¿A gusto? Yo tengo nueve, pero igual lo sigo viendo Los teletubbies me gustan a mi sobrina, la que tiene un año ¿Cómo digo? ¿Nueve años es pelotuva? ¿El teletubbies? ¿Están drogados? ¿El tipo que dice Abaso? Yo digo... ¡Abaso! ¡Salí! ¡Yo te quiero! ¡Salí! ¡Agua! ¡Para, para, para! No podemos hacer ese segmento si me tiré agua todo el tiempo Soy un artista, Ignacio Estás haciendo mérito Después no te quejes No te quejes Yo no me tejo nunca Después no te quejes ¡Eh! ¡Hola, niños! Muy, pero muy buenas noches ¡Familia! Sí Aquí llega el show del payaso más querido ¡Túpe Taquita! Afiliado al Pizzerete ¿Ah? Por mi gremio El Chupar El Chupar El Comando Honorario de Payasos Alcohólicos Revolucionarios ¡Tanto tiempo! ¡Oiga! ¡Abaso! 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 Te quiero mucho Hacía mucho tiempo que no está... ¡Qué baranda! Te quiero mucho Te quiero mucho Por favor Te quiero mucho Cuéntenos qué es de la vida Del payaso más idolatrado Por los niños de este país Bueno Iglesias Que mi arte es de vanguardia ¿Verdad? Que... ¿Cómo suena? Y no entiende los desnudos ¿Los qué? Porque censuran desnudos ¿Cómo los desnudos? ¿Verdad? Se censuran desnudos ¿Pero cómo los desnudos? Termino... Termino haciendo un desnudo Porque si yo bajo por la platea Y... Y... Ya... Termino haciendo un desnudo Al lado de la plaza de comidas ¿Sí? En homenaje del culto del cuerpo Ajá Y la desnudez que hay en el carnaval Exacto Está bien Pero lamentablemente ¿Sí? Y hay que decirlo Vígalo Hay una censura Una censura Porque no se entiende Cuando tomo con mi mano Ya desnudo Un copo de algodón Del algodón de caramilado Y me lo refrego por el cuerpo Ah, ya Gritando ¡Viva! 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 ¡Carnaval! Eso es cultura Pucha que vale la pena Estar vivo Carnaval Eso es carnaval Pero hay empresarios De los tablados Que claro Que no quieren que lo haga Y voy a reunirme Con el cachete Para que solucione este tema Ah, si se reúne Para que le saque Todas las pavadas Porque se me se suena La fuente del trabajo Bueno, pero mire que Una cosa es censura Y la otra Cuidar al público El pudor Las buenas costumbres Pero no puedo bajar de nudo A la platea de un tablado Yo vi el espectáculo Y mi padre me tuvo Que tapar los ojos Porque era un escándalo Escándalo Pero claro Lo que le digo Eso puede ser Atentado al pudor Más que a... Ah, bueno, bueno Si empezamos a aislar fino No Ah, empezamos con el detalle Empezamos a buscar El pelo al huevo Bueno, ahí se ve No, ahí se ve No, hay momentos que se ve Cuando... El pelo al huevo No No, no Si empezamos con el puritanismo Yo atentado al pudor Y le hago una pregunta ¿Y el carnaval de Río qué es? ¿Qué es el carnaval de Río? Bueno Que salen todas desnudas Al lado del pobre Julio Alonso Pobrecito Que si ve media nalga más Va a quedar seco de ahí Porque ya está en julio Ya está encrenado ¿Verdad? ¿Cuántos carnavales tiene julio? ¿Cuántas nalgas habrá visto? Si tendrá, por Dios, ¿no? Y ahora cuando pase Yo era que esperan a mí El desfile La transmisión oficial ¿El carnaval de Río? No me interesa ¿Ah, no? Vamos ¿Qué esperaba uno siempre? ¿Qué esperaba? La otra cara ¡Oh! Que la gente diga la verdad La otra cara de carnaval La fiesta de los clubes La fiesta privada Esa que se descontrolan todos Y salen todos desnudos Todos re borrachos Con el enano brasileño ¿Cómo no? ¿Cómo con el enano brasileño? Mi papá tampoco me deja ver eso Cuando viene el carnaval de Brasil Brasil me dice que me vaya a dormir Sí, ya, está muy bien ¡Abaso! 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 ¡Salí! ¡Salí! ¡Dejá de tirarme esto! Que lo parió con el carnaval de Brasil ¿Vieron que el carnaval de Brasil Hacen un carro gigante de eso Ya pagás la deuda externa? ¿Cuántos están en carnaval? ¿Vieron que son los carnaval de Brasil? Pero se funde el país Hacen el mundial Compren un carro de esos Y el año que viene En los Juegos Olímpicos Se funde el país Brasil, sí ¡Claro! ¿Vieron que en un carro Entran como 3 millones de personas? Perfectamente Todos en Uruguay Entramos todos en un carro alegórico No, tampoco Se puede desalojar el país A mí no me gusta el carnaval Brasileno Me gusta el uruguayo Mirá vos, Martincito ¿Qué era lo que fuiste a ver Al tablar? ¿A las murgas fuiste a hablar? No, fui a ver a los cíngaros Por eso mire cómo estoy vestidito Sí, está lindo De parodista Y me compré Un pomo para mojar a los cabezudos No, no, no Mojá este cabezudo, mirá No, no Mojá este cabezudo Sí, sí, cíngaro Sí, sí, cíngaro Sí, sí, cíngaro Sí, cíngaro Sí, cíngaro Ojalá que se ponga un pomo Por ese pomo que vas a cobrar Ojalá que Pinocho Sosa te ve Y te agarra de escobazo Porque estás pudriendo el parodismo Vos sos el que pudriendo No, no hablas de Pinocho Sosa Que ya viste Pero está Aristófanes Eso no Vos pudrís el parodismo Yo no Bueno, petaca, petaca Tranquilidad Por favor, cuénteme Usted cómo viene viviendo Este carnaval 2015 Bueno, más allá del detalle Que le comentaba Este es un carnaval perfecto Vamos a decirlo con tal letra Porque no llueve No llueve No llueve No llueve No llueve No llueve En general ha lluvido Encima, Ignacio Gracias a Dios Sí No sé si usted leyó Lo del informativo Sarandí ¿Qué? Hay paro escalonado De la industria láctea Uy, sí, justamente Por lo de Colat Ahora para No va a haber leche No Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias No va a haber leche No hay más leche en el mundo Pero estás loco Gracias a Dios Vamos por eliminar Ese líquido insulso Que le hace mal a la salud Gracias, Momo Deberías llamarte Mama Por lo que mamás En carnaval Porque sos un gordo divino Que no puede parar De tomar No, no, no Escúchame No, pero está acá Escúchame, escúchame Tapate los oídos Agua y leche No podés festejar eso No podés festejar eso La leche, por favor Que toman los niños Usted es un fundamentalista Justo Usted Usted Mire cómo lo mira el niño acá Yo lo estoy mirando Y no lo puedo creer Ahí va Mira lo de los niños Usted es un referente De los niños Sí Por favor Mire, por suerte Se está cambiando la mentalidad Se está viviendo De una forma más sana En La Pedrera, por ejemplo Con los controles de espirometría Y demás Ayer se tiraban con cerveza Y con jugo de naranja No Pero así está el país Este país está malo Sí Hay un carnaval Se tiran con jugo de naranja Con jugo de naranja Bueno Pero hay que ver esos pibes Hay que meterlos presos Hasta el que tiene una bombita El jugo de naranja Que es Eso es el humán No ¿Por qué hay? Ahí en La Pedrera ¿Por qué no se tiran con agua mineral sin gas? ¿Por qué no se tiran con yogurlai? ¿Por qué no se tiran con jugo de zanahoria? Remolacha y pepino Bueno, pero la idea es Me falta tirarse con una ensalada de lechuga crepa Y queso bril Pero no puede ser Qué maricón Hacienda Caraballo No Es un poco de agua Pero a usted me parece que lo que le gusta es el descontrol Usted quiere lío Así está la gente Como gente como usted No Si quiere lío, ¿sabe qué? Vaya al fútbol Uy, se la madre Quiero el tema del fútbol Quiero el... ¿Qué es un trago? ¿No tenés un trago? Para darme un trago Agua tengo que... ¡No, no! ¡No! Se habla de la quita de puntos Sí Se habla de la quita de puntos No, me va a hablar de eso En un partido Sí Donde te parten la cabeza a palazos Se dice sacar los puntos ¿Y? Hay que esperar Hay que cicatrice el corte Porque si no No te puede sacar los puntos No Hay gente que habla y no sabe nada Los puntos se sacan cuando cicatrice el corte Pero se habla de sacar... ¿Cuándo van a sacar hoy los puntos? Otro punto No punto de sutura No, no es sacar los puntos No es sacar los puntos de sutura Cuénteme los puntos del campeonato ¿Cómo pasó usted este carnaval? Petaca Bueno, a ver que el sábado A ver que el sábado con la fiesta Esa... ¿Wi... ¿Wi... Wiscola? ¿Eh? Wiscola con la paloma La paloma La wiscola que era whisky de todos los colores La fiesta en la paloma La wiscola Porque era whisky de todos los colores Siempre que hay bebidas alcohólicas Está usted La que no había ambas De Jason Verde Era la wiscola Era la fiesta de Wicolor ¿No era wiscola? No era wiscola No, wiscola No, no era wiscola Y después de eso, ¿qué hizo? Con la paloma Primero me pintaron todo de color No entendía nada También me decía cualquier cosa ¿Verdad? Arranqué para la pedrera Tranquilo Para la pedrera, justo Llevo y nadie No podía conseguir alcohol ¿Cómo no? ¿Qué es eso? Ah, claro Porque las restricciones No es prohibido Entonces me meto en un almacén ¿Qué haces? Me meto en un almacén Sí Y veo lo único de alcohol que había Que era una... ¿Qué? Una majuana de unos 10 litros ¿De vino tinto? De que no sé ¿Cómo? ¡Qué asco! ¡De vino tinto! ¡De que no sé! Esto no es mío Digo, esta es la mía No me diga que le entró el querosé No, yo no puedo ¿Me prendo el pico? ¡Va! Ante los gritos, ¿no? De almacenero Digo, ¿para qué quiere el querosé en enero Si no hay estufa? ¡Gracias! ¡Vos prende la estufa! Yo no puedo Y me prendí ahí ¿Cómo quedó ahí? En otro almacén hice lo mismo Arranco Y me prendí ahí el querosé Pero me imagino con maitílico por lo menos ¿No? Usted sabe que lamentablemente me jugó una mala pasada Los 35 litros de querosén que conseguí Y perdí el conocimiento Ya no es el querosén de antes Yo antes le aguantaba 50 litros y le aguantaba tranquísimo Pero por Dios Y me trajeron unos muchachos en un camión, creo Creo, creo Repleto el querosén y me dejaron ahí tirado en 18 de julio Río Negro En 18 de julio Río Negro, sí, ubico Y prendió un cigarro ¿Prendió un cigarro? ¿Prendió un cigarro ahí? Prendió un cigarro ahí Y... No sé, se prendió todo fuego Se prendió todo fuego No me acuerdo ¿Cómo? Se prendió todo fuego No sé, se prendió 18 de julio Río Negro, me dijo ¿Qué va a estar esa batería? Pero con razón, el incendio de ahí de mañana ¿Cuál? ¿En dónde? ¿Qué va a ser? ¡Claro! Usted es lleno de querosén prendiendo cigarrillos en ese lugar ¿Que no se puede fumar ahora? ¡No! 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 No sabíamos por qué se había dado Bueno, Petaquita cuando era chico le tenía miedo a la oscuridad Pero ahora de grande le tengo miedo a la luz, al teléfono, al agua, al combustible ¿Te parece bien? Dice uno en Conflicto de la Leche ¿Por qué no donan las horas para los que se quedan sin laburo en vez de hacer el paro? Dice otro Tengo copia de jugoso contrato de Petaca con la comuna de Cerro Largo Para asistir al carnaval como celebridad A ese que fue Julio Ríos y que fueron tantos otros Yo creo que es hora, ¿verdad? Que me deje un carro de León Greco y estés ahí en ese hermoso departamento ¡Mire cómo me meneo! ¡Cómo me meneo! ¡Ay, mi hijita! Y no hay adivinanza ¡Leru, leru! Te voy a decir, operador, a andar buscando una canción típica del parodismo Es The Final Countdown ¡Ah, sí! ¡Para, para! Y quiero ver ¡Mire cómo me meneo! A ver si bailás como los Gabbys Que eso era un grupo de parodistas en el año 85 ¡Sí, sí, sí, caro! ¡Ay, no! ¡Sí, sí, sí, caro! ¡Martincito! ¡Sí, sí, 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 caro! ¡Ya están llegando mensajes! Hay mensajes como este que dice Petaca, sacrificalo, Martincito, al dios Momo ¡Mensaje de Carlos! ¡Te faña el Cauta! ¡Mirá la escuadera, fía, qué hago! ¡No, no! ¡Y cómo me meneo! ¡Eso es todo un paradista! ¡Eso es un paradista! ¡Grande, petaquito! Está invitado a mi murga, a los enemigos de la leche Dice Quique Otro dice Petaca, soy carafina y de Chia, petejo una competencia ¿Quién chupa más vino acá en el laburo? Le doy de punta al Santa Dice No, che, por favor No hagamos una apología de esto ¡Por Dios! Un poco de orden ¡Mirá el ejemplo que está dando! Y para los niños que tenemos acá ¡No, no, no, no! ¡Petaca! ¡Para, no, no, no! ¡Para! ¡Para, no, no, no! Petaca va a tomar leche el día que las vacas coman uvas Así sea Un abrazo ¡No! ¡Ay, adivinanza! ¡Ay, adivinanza! ¡Ay! ¿Sabés qué? Yo creo que ya soy... ¡Para con el pomo ese! Me caigo y no me levanto ¡Petaca! Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que la gente... No, no, sí, 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 sí Creo que... Soy el ídolo Se impone... Se impone la adivinanza para Martincito Yo soy muy inteligente y puedo contestarlo todo ¡Sí! Bueno, sí Por favor, hágale una adivinanza Más que adivinanza va a ser una pregunta de sentido común ¡Ay, mucho mejor! Que es el menos común de los sentidos ¡Petaca! Esperá que ya llego Luis Curbelo Me encanta, me encanta, me encanta A ver, Martincito ¿Estás preparado para una adivinanza? Estoy preparado siempre Soy como un mollecao Muy bien ¿Como qué sos? Un mollecao Siempre listo ¡Mmm! ¡Vas a hacer! Bueno, bueno, esta es una pregunta, Ignacio Esta es una pregunta Hágale, hágale Y tiene que ver justamente Recién hablábamos de cigarros ¿Verdad? Hágale El cigarro Como justo aprendí Y ahora viene Tabaré Que prohíbe los cigarros ¿Verdad? Sí, sí Muy bien Ve un cigarro y Tabaré Mi padre votó a Tabaré Está bien, está bien Está bien Y entonces ¿Y tu madre a quién votó? No, no, no importa Tu madre votó Y tu madre le encanta El cuarto oscuro ¡Ey, ey! ¡Respeto! Es un niño, por favor Le llenaron la urna Vamos ya, por favor A la adivinanza Un poco de orden y compostura Esto es una pregunta Para tu hija Que está escuchando Para él Para el niño Ahí va Martecito Escuchá bien, ¿eh? Sí Escuchá bien ¡Sacate el trago en el traje El parodista, por una vez! Bueno Ahí está No Esto es una pregunta Pensá Concentrate Eh... Es de actualidad Es de actualidad Jamás me gusta Bien, bien Está informado el niño Si yo quiero fumar Un cigarro de marihuana Atención Opa, opa, opa Si yo quiero fumar Que se va a legalizar No se puede ¡Se va a legalizar! No, usted tiene como una enciclopedia Droga ¡Y si es legal! Ya se puede Ya se puede Nabo Ya se puede Pagar 400 dólares Y solo te vas en el club ¿Tenés 400 dólares? No, no tengo ¿Cuántos cientos? No sé Que fuma porno No sé Si tenés 400 dólares Para tener un club Vamos, por favor Si yo quiero Si yo quiero fumar Un cigarros de marihuana Escuchá Y tengo Atención Ojillas y fósforo Quiero fumar marihuana Y solo tengo Ojillas y fósforo Sí Tengo que manguear plata Para que Aunque me parezca muy mal Muy bien ¿Para qué pidió? Muy bien Pido para marihuana Muy bien Claro, sí, está bien Tenés fósforo Esa era la adivinanza Una chotada Muy bien Muy bien ¿Terminó ahí? Bueno Pero, pero, pero No terminé Ah, no terminó Porque estoy pensando Porque soy un niño inteligente Dejelo que razone No terminé Pide para marihuana Pero, pero si quiero fumar un cigarrillo común Sí ¿Para qué me da plata? ¡Te doy pa' tabaco, total! ¡Te doy pa' tabaco! ¡No! 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 ¡No va! ¡No va, paludita! ¡No va, paludita! ¡No va, paludita! ¡Mirá! ¡Mirá lo que hago con el bastón del paludita! ¡Mirá! 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 ¡Solete! A Martín se le secó el pomo ¡Lleale el tanque de nuevo! ¡Dice uno! ¡No! ¡Por favor! ¡No hagan eso! ¡Petaca, Martincito! ¡Metele el pomo de la momia! ¡Por donde expulsa su circunstan! ¡Donde la momia no! ¡Baila la momia no! ¡Baila la momia! 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 A Martincito le dicen caballo de polo ¡Tiene la cola recogida! ¡No! ¡Che! ¡Oh! ¡Qué pasa! ¡Qué inmundicia el guricito! ¡Pero me encanta Martincito! ¡Dice uno! ¡Petaca! ¡Un saludo para Diego! ¡Gracias Silvia! ¡Diego! ¡Que Dios te bendiga! ¡Un beso Silvia! ¡Un saludo a todos! ¡Y felices este año! ¡Y no cercenen el arte! No, no. Pero una cosa es cercenar el arte y otra la ordinariedad. Hago fiestas infantiles con el mismo show. Llego adentro de la torta y me desnudo. Y le hago pichí desde la torta a una pelera. ¿Cómo va a ser eso? ¡Y no leer! ¡Es una fiesta de niños! ¡Por favor! ¡Y no leer! ¡En la plaza serenia había un tipo que se desnudo! ¡Un payaso que se desnudo! ¡Y claro! ¿Se acuerdan que contamos la historia acá? ¡Y el leo que se arvó! ¡Por favor! ¡Esos son payasos! ¡Bueno! ¡Esos artistas internacionales! ¡No! Artista internacional es el gran Gustav que hace sus últimas funciones de su éxito. ¡Todo es posible! Este sábado de nuevo en el Country Club Atlantia, ¿no? ¿Cómo estuvo el sábado pasado? Hubo que agregar lugares. ¡No te puedo creer! ¡Impresionante! Llamen para reservar porque había gente que llegó sobre la hora y se quedó fuera. A las 23 horas en el Country Club Atlantia ya reserva tu entrada al 4372 4732. 4372 4732. Mucho fan del programa de las cosas que está verañando allí por Costa de Oro y el show es al lado de la piscina en un marco espectáculo. ¡Qué lindo! Por favor, en el Country Club Atlantia. El gran Gustav a las 23 horas del sábado. 4372 4732. Y con el gran Gustav, ¡tú siempre! ¡Siempre! 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 ¡No me importa nada! ¡No me importa nada! ¡Viejo borracho! ¡Arriba pelusita! ¡No! 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 Ríe, ríe, aunque tengas penas solo ríe, ríe, ríe como llenas solo ríe, ríe, aunque no se pueda solo ríe, ríe, lleno de problemas, agobiado y sin hogar.